vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog pk segundo vídeo de análisis de la colección nemesis segunda colección del bloque de máscaras de mercadia lanzada en febrero del año 2000 ha llovido bastante desde entonces el bloque de máscaras de mercadia se entiende como uno de los peores bloques de la historia del juego o al menos de menor nivel de poder de las cartas pero fijaos cómo empezamos el color azul con una de las mejores comunes de la historia ni más ni menos que el conocimiento acumulado accumulated knowledge una carta que todos deberíais conocer y si no la conocíais es porque bueno quizás ha quedado ya un poco antaño olvidada y bueno porque no lanzarla de nuevo para magic arena si era una carta que vendría bastante bien para el formato histórico o para el formato intemporal así que bueno yo lo dejo ahí como una idea a ver si me escuchan y la retoman no la el tema del conocimiento acumulado es una común que daba un montón de ventaja de cartas por dos instantáneo robas una carta y luego robas una carta adicional por cada conocimiento acumulado en todos los cementerios lógicamente en su formato estándar pues todo el mundo jugaba cuatro copias de conocimiento acumulado todos los mazos azules de modo que al final entrabas en una guerra de conocimientos acumulados absurda en la que cuando tú jugabas conocimientos acumulados y el rival también los jugaba esta carta acaba dándote de robar dos tres cuatro cinco seis siete cartas una auténtica burrada obviamente súper sinergia con mazos de súper sinérgica perdón con mazos de cementerio si puedes tirarte cartas al cementerio vas a llenar tu cementerio de conocimientos acumulados y además hay otras muchas cartas con las que hacía combo o truco por ejemplo la intuición la intuición era un instantáneo que costaba tres te buscaba tres cartas vale el rival elegía una de ellas que te la ponía en mano y las otras dos iban al cementerio de modo que ya tenías así de primeras un conocimiento acumulado de robar tres cartas automáticamente por poner un ejemplo tiene muchas otras sinergias pero quizás con intuición era una de las más clásicas que podíamos encontrarnos bueno una carta muy 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 buena muy chula muy querida y que por cierto han reeditado en muy poquitas ocasiones en la historia del juego si era una carta que funcionaría a día de hoy en estándar bueno durante muchos años se ha jugado en todos los formatos en los que ha sido legal quiero decir aunque yo ya no sé si a día de hoy seguir así jugándose en vintage o en legacy porque mira sinceramente han sacado ya tantos roba cartas tan buenos que el conocimiento acumulado pues quizás haya quedado ya un poco un poco atrás no pero sería una buena adición para magic arena y esos formatos clásicos que tenemos como son histórico e intemporal venga vamos a continuar con el color azul segunda carta del color azul ether barrier por tres encantamiento rarito cuídate con esta que dice que siempre que un jugador juega un hechizo de criatura ese jugador sacrifica un permanente a menos que pague uno así que bueno es yo no recuerdo esta carta en particular pero no parece mala del todo contra mazos de criaturas siendo siendo el tuyo un mazo de control sinceramente al final lo que provocas es que las criaturas del rival cuesten uno adicional vale es como para un mazo de taxes de impuestos que quieras cobrar al oponente y que tenga que pagar uno más o tiene que sacrificar un permanente no es especialmente buena porque como ya sabéis todos los permanentes es decir si le das al rival la opción de pagar uno o sacrificar pues quizás hasta le viene bien sacrificar a lo mejor hasta le estás ayudando así que es un encantamiento que no parece demasiado bueno pero tampoco es demasiado malo para un formato pequeño como pueda ser estándar no no ya sabéis que no jugué el estándar del bloque de máscaras de mercadia de ese año del año 99 2000 entonces yo no sé si esta carta se jugó en estándar pero bueno no me parece infinitamente mala y más aún en aquellos tiempos en los cuales el power level de las cartas era bastante más pequeño el dibujo me parece bastante porque parece un enemigo de los power rangers y eso siempre eso siempre mola air blader por un mana azul encantar criatura hoy en día ya sabéis que los encantamientos que encantan cosas concretas ya sean criaturas tierras artefactos o lo que sea reciben el nombre de auras bien la criatura encantada tiene la habilidad de volar y solamente puede bloquear criaturas con la habilidad de volar pues una carta bastante mala como os digo siempre las auras son las peores cartas del juego así que para que sean buenas tienen que darles un montón de cosas buenísimas y generalmente ventaja de cartas que al entrar en juego robes carta que al hacer daño robes carta que al morir robes carta para que no pierdas carta para que no te hagan ese 2 por 1 que si te matan la criatura pierdes dos cartas pierdes la criatura y el aura y está encima no hace prácticamente nada da volar y además que solamente se puede bloquear a que todas las voladoras un encantamiento bastante flojo incluso para formato limitado seguro que encontraríamos mejores opciones no esas cartas malas que había antiguamente cloud skate por 2 es un 22 vuela que tiene desvanecerse 3 o sea ya sabéis como el otro día estuvimos explicando cómo funciona habilidad de fading la habilidad de desvanecerse y es que básicamente la criatura va a estar en juego tres turnos nada más va a atacar dos veces así que carta bastante bastante mediocre bastante malilla quizás para un mazo azul de voladoras pero pensad eso la juegas vale primer turno entra con tres contadores en el siguiente turno que es la primera vez que va a poder atacar le quitas un contador se queda con dos siguiente turno para acá bueno le quitas un contador se queda con un contador ataca y tal ataca dos veces y luego ya en el último turno le quitas el último contador y se muere tienes que sacrificarla así que realmente por dos un dos mira de hecho a día de hoy sacan por dos un dos dos vuela sin desvanecerse y sería malo o sea que para que veáis un poco la idea no y este encima sólo va a poder atacar dos veces va a estar tres turnos en juego completos bueno completos completos entre comillas vale una carta pues bastante mala común no se puede pedir mucho pero en aquellos tiempos como ya os decía el otro día que ocurría que muchas cartas eran realmente malas o sea que no valían para nada no y este era uno de los ejemplos deis ofuscar esta colección nemesis tiene varias cartas bastantes cartas de hecho que se pueden jugar gratis y este era el caso del ofuscar el deis uno de los mejores contra hechizos de la historia y era también común en aquellos tiempos sacaban cartas buenas comunes ojo hoy en día es rarísimo hoy en día si una carta es buena es mítica o como mínimo rara muy difícil es hoy en día que te saquen una común buena buena al nivel de lo que estamos comentando nivel de el deis que tenemos aquí delante el ofuscar o el conocimiento acumulado que hemos visto antes antiguamente nos daban cosas hoy en día ya no bueno el ofuscar era un contra hechizo de paga uno más vale por dos contra estas hechizo objetivo a menos que su controlador pague un maná adicional pero podías jugar gratis el deis si te subías una isla a la mano ahí es una pega es un problema vale es cierto que es una pérdida de tiempo las tierras solamente puedes jugar una por turno solamente puedes jugar una tierra por turno entonces el tener que subir de una isla 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 tiene que ser isla tipo isla no isla básica pero sí isla a la mano pues es un pequeño impedimento sin embargo aún así el ofuscar es una carta brutal común se puede jugar en pauper y durante muchos años en todos los formatos en los que ha sido legal ha sido súper importante y determinante porque aunque el rival tenga todas sus tierras giradas ya tienes que estar jugando en torno al ofuscar si tiene una isla dices cuidadito que tiene ofuscar vale entonces bueno una carta realmente buenísima excepcional y está por ejemplo no sería bueno en mi opinión que la sacasen en magica arena no sería buena para histórico no sería buena para para intemporal porque los contra hechizos los contra hechizos ya son cartas feas ya son cartas frustrantes pero encima si se pueden jugar gratis o sea tú imagínate tú no sabes si el rival tiene el ofuscar en mano pero tienes que jugar en torno a ese ofuscar porque te pueden partir la partida por la mitad si justo te contra están la carta clave tienes que estar ya con un mano adicional sobrante y a lo mejor el rival ni siquiera lleva ofuscar en su mazo no bueno una carta buenísima excepcional y esto me dice que aunque tengamos la percepción de que el bloque de máscaras de mercadia era muy flojo en cuanto a nivel de poder no es del todo correcto o al menos no es del todo cierto ya con su primera expansión némesis ya sabéis que antiguamente las colecciones venían de tres en tres primera colección de septiembre que era la grande máscaras de mercadia en septiembre salió una colección grande de 300 cartas más o menos y luego ya en febrero y en junio venían dos colecciones pequeñas del mismo bloque de 150 cartas aprox bueno está en particular que eran 143 cartas ya me entendéis 150 aprox en este caso némesis némesis ya en el color blanco el otro día vimos cartas muy buenas y hoy en el color azul hemos empezado súper fuerte con uno de los mejores contra hechizos de la historia que esperemos no vuelvan a reeditar en magic porque aunque es muy divertido yo he tenido cuatro days foil de hecho yo jugaba muchísimo el days en en vintage y en legacy en mazos de criaturas pequeñas y contra hechizos tipo mazos tipo fish que se llaman en aquellos tiempos tipo super grog que se llaman en aquellos tiempos y eran mazos muy muy buenos muy frustrantes y al final era aún las partidas eran eran siempre a ver quién tiene más ofuscar y más force of will y al final era una guerra de counters constante no era un juego a ver yo me pasaba muy bien y todos nos lo pasamos muy bien pero a día de hoy ya se entiende que eso no es positivo para el juego no la siguiente carta ambiente tengo mucho dominate a ver no me acuerdo muy bien de esta carta por equis incoloro bueno genérico y dos azules o sea por equis y tres instantáneo ganas el control de la criatura objetivo con un coste de tres o menos y es instantáneo esta carta yo no recuerdo haberla visto jugar pero no me parece nada mala para un formato tipo estándar si quiero robar una criatura de coste 3 tengo que pagar 6 pero el hecho de ser instantáneo me parece muy interesante al final de tu turno mira te robo esa criatura de coste 1 pagando 4 de mana o te robo esa criatura de coste 2 pagando 4 de mana es que el hecho de ser instantáneo la hace bastante buena no me parece yo creo que más allá de estándar no no la veo demasiado buena pero decidme los que seáis aquí tan viejos como yo o casi tan viejos como yo que hayáis jugado en el bloque construido de máscaras de mercadia porque si antiguamente había un formato que ya no existe que es una pena porque a mí siempre me ha gustado mucho en el cual solamente se podían jugar con cartas de dicho bloque en este caso bloque de máscaras de mercadia pues con las cartas de máscaras de mercadia nemesis y luego la tercera colección que salió en junio bueno pues yo no sé si esto en el bloque de máscaras de mercadia era bueno o en estándar era bueno lo que no recuerdo es que esto dice el salto al formato extendido o legacy o vintage pero si estoy equivocado pues para eso tenéis los comentarios debajo para decírmelo porque no tengo memoria infinita y además ya sabéis que estos análisis que hago intento que sean muy relajados muy entre tú y yo muy a ver qué recordamos lo comentamos lo soltamos unas veces nos equivocaremos otras veces acertaremos y es una charla entre amigos no es un poco la idea la carta me ha gustado como os digo en snare esta carta si es buena por 4 instantáneo puedes devolver dos islas a tu mano en lugar de pagar su coste o sea este es otro hechizo gratis tapea o sea gira todas las criaturas vale es su efecto diréis wow pero es que tienes que subirte dos islas a la mano la cuestión es que subirte tierras a la mano puede es una pega vale es una pega para muchos mazos pero no todos los mazos lo ven como un problema hay mazos que a lo mejor necesitan tierras en mano o que las pueden volver a rejugar o que al rejugar las hacen cosas no entonces tanto el ofuscar de antes que no lo he comentado como el ensnereste no recuerdo el nombre en español son cartas que sí que es una pérdida de tiempo el tener que subir de tierras a la mano porque luego cuesta mucho bajarlas solamente es una por turno te ralentiza la partida etcétera etcétera pero hay mazos que no les a los cuales casi no les afecta ese tipo de cosas o que incluso lo pueden aprovechar vale ya sea por descartarse tierras de la mano por jugar tierras extras por lo que sea esta carta es una de esas que se puede jugar gratis ya sé que no es brutal diréis wow pues solamente gira las criaturas ya pero y que os parece un mazo que lo único que hace es ganar tiempo ganar turnos turnos tiempo tiempo hasta que monte su lo que sea para ganarte la partida pues el ensner es prácticamente un time walk es un turno extra contra mazos agresivos que tú llevas un mazo de criaturas vale pues cada turno te voy girando tus criaturas y además me sobra todo el maná disponible para hacer otras cosas porque este hechizo lo puedo jugar gratis vale es un instantáneo que cuesta 4 que puedo jugar pagando 4 también una carta que no es mala y que sí que recuerdo haber visto jugar porque es útil y es todas las cartas que se pueden jugar gratis dan problemas o sea siempre son buenas o pueden ser buenas o son aprovechables en determinados mazos vale teniendo en cuenta infiltrate por un maná azul instantáneo la criatura objetivo es inbloqueable este turno una cosa totalmente inútil malísima casi injugable incluso en formato limitado y que no vale para nada porque para eso te metes criaturas que sean inbloqueables o sencillamente que vuelen y ya está pero no tengas que gastar un instantáneo todavía si esto dijese roba una carta dices bueno mazo de hechizos mazo de estos que quiere jugar muchos hechizos en un turno y que lleva criaturitas pequeñas pues bueno le das inbloqueable a una criatura que a lo mejor lo aprovechas pero lo importante no es eso lo importante es que juegas un instantáneo de coste solamente uno y que encima robas carta que es country que sigues profundizando ¿no? el dibujo me encanta la carta es muy mala desgraciadamente Jolting Merfolk por 4 es un 2-2 tritón por tanto no recuerdo esta carta a ver yo digo hace muchos años de esto muchas cartas no las recuerdas porque eran tan malas que nunca se han jugado o porque no jugaste en aquella época o lo que sea que es lo que me pasa a mí un poco con bloque de máscaras de mercadia remueve un contador de desvanecimiento ¿de acuerdo? entra con 4 contadores de desvanecimiento para girar una criatura objetivo pues como podéis ver tiene un efecto muy flojito por 4 es un o sea por 4 de mana que es un montón solo es un 2-2 y que bueno puede girar algunas criaturas a costa de morirse porque cuando le quites el último contador de fading de desvanecimiento la criatura se muere hay que sacrificarla entonces una carta que bueno muy 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 floja incluso para formato limitado aunque en formato limitado es interesante porque todo lo que sea girar criaturas del rival en limitado es bastante útil pero aún así estás pagando 4 de mana para un 2-2 que va a durar poco tiempo en mesa realmente ¿no? carta bastante flojilla por 4 es un 2-3 protección contra rojo es una bestia bestia cangrejo fijaos una cosa le han cambiado el tipo de criatura no sé por qué bueno a ver por qué porque lo que veo aquí dibujado es un cangrejo ¿vale? pero el tipo de criatura original era bestia y bueno luego hicieron una revisión de estas cartas de esta colección y dijeron hay que añadirle cangrejo al tipo de criatura porque sale un cangrejo dibujado ¿vale? por lo que tú digas pues un cangrejo venga va bestia cangrejo no es relevante por 4 solamente es un 2-3 ya sé que protección contra rojo es muy molesto por cierto protección lo explico siempre ¿vale? pero ya sé que los que lo sabéis me odiáis por estas cosas pero yo lo explico pensando que no todo el mundo lo sabe entonces protección contra algo significa todo lo siguiente ¿eh? hay que saberlo hay muy poquitas cartas hoy en día con protecciones pero siguen saliendo a veces algunas y a veces con las cartas antiguas que tienen protección contra protección contra algo significa que no puedes hacerle objetivo con hechizos o habilidades significa que todo el daño recibido por una fuente de ese color se reduce a cero y significa que no puede ser bloqueado por criaturas de ese color así que esta criatura es 0 exit todo el daño recibido por fuentes rojas se reduce a cero no puede ser objetivo de cosas rojas ya sean hechizos o habilidades y no puede ser bloqueado por criaturas rojas entonces al final antiguamente que no había muchas opciones a veces una criatura con protección contra algo te podía partir por la mitad completamente en cambio es que esta cuesta mucho maná para ser solamente un 2-3 sin más habilidades ¿no? hay mejores criaturas con protección seguro que en tu banquillo puedes meter cosas mejores contra el color rojo que esto, de hecho en estos años yo creo que en estándar séptima edición puede ser y si no sé, bueno, o sexta edición también está el frío ¿no? el frío era una carta azul contra rojo brutal, creo que el frío era, ya no recuerdo bien pero creo que el frío, el chill ¿no? frío decía que los hechizos rojos cuestan 2 más o algo así era ¿no? el frío, era, o sea, el hueco para el banquillo contra el color rojo no era oraxi, era para el frío ¿no? para el chill, si no recuerdo mal yo creo, no creo que me esté equivocando pero mira, lo voy a mirar en un segundito ¿qué pone ahí? chimil, a ver, ya que estamos, ya que tenemos el mpgpics.com mira, mira, aquí está sexta edición además justo, joder, creo que la va a ver creo que es el año de, a ver, año 99, sí, el año de estándar de sexta edición el de Máscaras de Mercadia y si no, creo que también está en séptima edición el chill ah no, no estaba en séptima, era de sexta, era de Tempestad, Tempestad que es de un par de años antes y luego sexta edición, sí, los hechizos rojos cuestan 2 más de jugar efectivamente he acertado vale, perdóname que vuelvo otra vez para atrás pero es que ya quería confirmar que a veces digo las cosas bien Pale Moon por 2 instantáneo hasta el final del turno si un jugador gira una tierra no básica para extraer mana produce un mana incoloro en lugar de su color normal y es un instantáneo es como una especie de Blood Moon azul instantánea súper rara el caso es que yo esta carta no recuerdo ahora mismo nada de sobre ella o sea, no me parece mala del todo porque es como decir a muchos mazos pues mira, no vas a poder jugar nada la juegas al principio de su turno en su mantenimiento antes de que robe y ese turno el rival pues no va a poder sacar mana color o de sus tierras no básicas claro, cuidado porque si tiene tierras básicas pero bueno, es una carta demasiado específica solamente funciona contra tierras no básicas y siguen produciendo mana aunque sea incoloro entonces, tú estás perdiendo una carta y a lo mejor al rival casi no le afecta en nada yo no sé si algún mazo ha llegado a jugar este Pale Moon yo no recuerdo la carta prácticamente de nada quizás el dibujo me suena un poco, me acuerdo y tal pero no recuerdo haberlo visto jugar nunca pero, si ahora me decís lo que pasa siempre no sé qué pasa últimamente pero siempre pues en Commander sí juega mucho pues yo qué sé de Commander ya sabéis que no juego Commander quiero jugar Commander pero no encuentro el tiempo ni la forma de jugar Commander porque como no está en Magic Arena que es fundamentalmente lo que más juego pues no encuentro el momento, la oportunidad o las ganas de ponerme a trastear con Commander pero dudo que en Commander esto se juegue tampoco porque solamente afecta bueno, afecta a todos los jugadores cuidadito Ife Player dice si un jugador, o sea, te afecta a ti afecta a cualquier jugador que esté jugando la partida como Commander suelen ser partidas multijugador de 2, 3, 4, 5 personas o 6 o los que sean no sé cómo se juega Commander afectas a todos entonces, ah bueno, a lo mejor ahí es más interesante pero solamente es hasta el final del turno en cuestión lo que sí voy a destacar es que el dibujante de esta carta es Pete Venters que es uno de mis dibujantes favoritos de Magic Parallax Tide el otro día vimos la ola de paralaje pero la blanca no recuerdo el nombre exacto y era muy buena se jugó muchísimo y la azul recuerdo que también se jugó todas estas tienen estas Parallax esas olas de paralaje o Parallax Tide o como se llamase cada una en cada color eran encantamientos que tenían desvanecerse en este caso es 5 al principio de cada turno les tienes que quitar un contador de desvanecimiento en el mantenimiento tienes que quitarles ese contador de desvanecimiento y cuando les quitas el último contador de desvanecimiento se sacrifican ¿vale? se mueren este tipo de cartas con la habilidad de desvanecimiento de la cual ya también hablamos el otro día bueno, este encantamiento el azul había una por cada color una Parallax Tide no recuerdo el nombre de la blanca ni de las demás las iremos viendo cuesta 4 tiene desvanecerse 5 y dice quitar un contador de desvanecimiento de la Parallax Tide para sacar una tierra del juego si esta sí que se jugaba se jugaba en mazos tipo destrucción de tierras o tipo impedir al rival jugar cartas básicamente entonces dice que cuando deja el juego cada jugador devuelve al juego todas las tierras que él controlaba esta Parallax Tide tiene dos vías claras una es reducir las capacidades de generar maná del rival simplemente quitándole sus tierras por ejemplo en su mantenimiento le quitas las tierras y ya no puedes sacar maná de ellas o cuando sea o al final de tu turno o cuando tú quieras durante tu turno pero también funciona con tus tierras para luego tirar por ejemplo un Armageddon que destruya todas las tierras o cosas del estilo entonces destruya las tierras del rival las tuyas no las destruyas porque las has exiliado todas con la ola de Parallax Tide esta las Parallax Tide y luego cuando la Parallax Tide muere pues recuperas tus tierras porque vuelven al juego por ejemplo esta carta sí que la he visto jugar y sí que era relativamente buena en su momento pues ya digo bloque construido de máscaras de mercadia formato estándar o el antiguo formato extendido que ya no existe ya ni siquiera aparece aquí mencionado pero era era como el modern de antaño ¿vale? como el modern de cartas del año 90 y todas de hecho todas ¿no? cartas de los todas las cartas de los años 90 básicamente hasta que existió el formato extendido que debió de ser como 2005 o 2006 posiblemente ya no recuerdo exactamente en qué año desapareció el formato extendido era una especie de modern ¿de acuerdo? el modern incluye todas las cartas del 2003 en adelante más o menos todas las cartas del 2003 en adelante desde octava edición que salió en agosto del 2003 bueno pues el extendido el formato extendido aclaro si modern no pero modern coge las cartas del 2003 en adelante pero no salió en 2003 modern salió años después creo si no me equivoco bueno el caso es que extendido era una especie de modern de aquellos años ¿vale? con sus particularidades rising waters por cuatro encantamiento las tierras no se enderezan durante los pasos de enderezar de sus controladores ni las del rival ni las tuyas y al comienzo de mantenimiento de cada jugador ese jugador endereza una única tierra que él controla o sea que básicamente esta carta que yo no la recordaba funciona de forma idéntica a lo que era un winter orb el winter orb funcionaba exactamente igual eran cartas que impedían jugar ¿de acuerdo? este tipo de cartas han desaparecido de magic porque antiguamente había muchas cartas que impedían jugar que no dejaban enderezar que no te dejaban jugar cosas que había muchos contrahechizos y simplemente son cartas que impiden jugar al otro jugador sin crear diversión digamos sin que haya interacción entre los jugadores ¿no? y eso lo han ido erradicando con el paso de los años este rising waters yo no lo conocía pero es es literalmente igual que un winter orb si no me equivoco no veo ninguna no veo ninguna diferencia mira como estamos tomándonos con calma estos vídeos de análisis de colecciones antiguas de aquí en adelante me voy a tomar con calma mira y aquí tenemos el winter orb original desde la primera edición de magic desde alfa desde el año 93 alfa, beta revise, dan límite etcétera pues eso los jugadores solamente pueden enderezar una tierra durante cada paso de enderezar ¿vale? bueno pues sí el winter orb es exactamente igual pero fijaos así ya lo estáis viendo el winter orb es una carta artefacto incoloro de coste 2 entonces cualquier mazo podía jugar winter orb y solamente costaba 2 de maná esta otra es muy distinta cuesta el doble de maná y solamente la pueden jugar mazos azules de modo que ya limitaba mucho sus capacidades yo esta carta no recuerdo haberla visto jugar nunca de hecho no recuerdo haberla visto nunca es la primera vez seguramente que la veo en mi vida o al menos que yo recuerde y me gustaría que esta si decís no, no en aquel bloque construido de máscaras de mercadia fue terrible porque había un winter orb azul pues decídmelo pero yo no la recuerdo sinceramente ni siquiera la carta en sí ¿no? en cualquier caso es tan buena como un winter orb pero cuesta el doble root water comando por 3 es un 2-2 que cruza islas es un tritón muy malo un tritón muy malo porque por 3 es un 2-2 cruza islas cruzar islas quiere decir que si el rival controla alguna isla no puede ser bloqueada esta criatura así que muy mediocre ¿no? ya podría ser por 3 es un 3-3 o un 4-4 ¿no? así que bastante flojita root water div esta carta esta carta es la carta es que estaba no recordaba de qué jugador es que le hicieron en homenaje a Mike Long por ganar el invitacional del año 99 una carta que era buena relativamente buena y que en tritones vio juego al principio cuando salió y en aquellos años sin destacar demasiado porque los los tritones no lo petaron no fueron buenísimos hasta años después cuando salió creo que fue el bloque de Lorwyn yo creo que hasta Lorwyn que no recuerdo si fue 2006 2008 2008 puede ser Lorwyn hasta ese año hasta el bloque de Lorwyn no ocurrió que los tritones fueron realmente competitivos de nuevo desde quizás el primer año de la historia de Magic en Alpha año 93 94 los tritones eran buenos pero enseguida quedaron atrás y quedaron en olvido hasta que 15 años después salió Lorwyn y volvieron a poner a los tritones en el candelero entonces este root water div recuerdo que se ha visto jugar o lo he visto jugar en tritones hace muchos años yo no sé si a día de hoy habrá algún formato o sea algún mazo en Legacy o Vintage que siga jugando tritones y juega el root water div pero yo lo he visto jugar como digo en su momento hace unos años en alguno de estos formatos en Legacy o en Vintage si alguien quiere jugar tritones pues bueno podría jugar este ataque también y también en mazos tipo fish o sea en mazos de criaturas pequeñas con buenas habilidades y era el caso del root water div por dos solamente es un 1-2 tritón era raro era como digo en homenaje a Mike Long el odiado Mike Long uno de los jugadores más odiados de la historia del juego o más conflictivos o más problemáticos y que ganó ese torneo invitacional que ya hace muchos años que no se hace de hecho han retomado un poquito el tema de sacar una carta en homenaje a un jugador al campeón del mundo de Magic como hicieron por ejemplo con Javier Domínguez hace unos años y como hicieron también con Paulo Vítor da moda rosa hace unos años también que les han sacado un par de cartas homenaje a ellos la diferencia es que antiguamente el ganador del invitacional diseñaba su carta esta carta la diseñó Mike Long obviamente él mandaba su diseño y luego Wizzards hacía lo que le daba la gana decía no esto es demasiado bueno esto no te lo vamos a bajar a que pegue solo uno seguro que Mike Long cuando lo envió era por uno un 2-2 vuela y lo dijeron no no puede ser tan bueno le subieron el coste le bajaron la fuerza no sé cómo fue exactamente el proceso de desarrollo de esta carta pero seguro que la idea de Mike Long era mucho más poderosa y luego se la retocaron sin embargo a día de hoy estas cartas que están sacando en homenaje a los jugadores que ganan el mundial si conservan el diseño fijaos el diseño esta cara que veis aquí de esta persona es Mike Long dibujado igual que Javier Domínguez o Paulo Vítor da moda rosa pues su cara aparece dibujada en dichas cartas pero en los años nuevos los años modernos no les han permitido participar del proceso de desarrollo de la carta en sí no recuerdo cómo se llaman las cartas la habría buscado el de Javier Domínguez era un caballero por un mana rojo un 1-1 prisa daña a primer y tal no acuerdo el nombre de una carta que he jugado mil veces os lo garantizo y luego la otra la de Paulo Vítor era por 3-1 3-1 vuela era humano si no recuerdo mal era humano sí verdad muy buena también y la he jugado mil millones de veces y ya no me acuerdo no me acuerdo porque han salido de formato estándar y uno ya se olvida o sea es increíble era ya no me acuerdo bueno ¿qué hacía el rootwater div? que no lo estoy diciendo por un mana azul gana volar ¿de acuerdo? vale poco relevante por tal es 1-2 y siempre que hace año de combate a un jugador para lo cual es útil que vuele para que no te lo puedan bloquear puedes pagar dos manas si lo haces puedes buscar en tu mazo una carta y exiliar esa carta del juego del jugador de cualquier jugador ¿no? de cualquier jugador puedes mirar su mazo elegir una carta y exiliasela así que si el rival está jugando algún tipo de mazo de combo basado en una o dos cartas que lleva en su mazo en cuanto pegas con el rootwater div le quitas esa carta y ya no te puede ganar la partida es especialmente buena contra mazos de combo pero en general también es buena contra otros tipos de mazos ¿no? siempre y cuando para empezar la información que te da de ver su mazo completo es relevante es interesante conocer todas las cartas que lleva su mazo de hecho si eres listo incluso viendo su mazo puedes llegar a deducir qué cartas tiene en mano también ¿vale? porque si dices no, seguro que lleva cuatro copias de esta carta y hay una en el cementerio hay dos en el mazo pues sé que tiene una en mano ¿no? por ejemplo entonces ver el mazo del rival no pensemos que es baladí no pensemos que es poco relevante es interesante la carta en sí tampoco nunca lo peto demasiado o sea no es una carta que haya visto demasiado el juego pero como mínimo es interesante y reseñable y ojito con el color azul de Nemesis que estamos viendo muchas joyas Sea Hunter por cuatro es un dos dos mercenario ¿no? humano mercenario como podéis ver pagando tres y girándolo buscas en tu mazo un tritón y lo pones en juego barajas tu mazo ¿qué dices? no conocía esta carta no la había visto nunca es que me ha parecido espectacular ¿por qué? seguro que hay tritones que cuestan mucho mana y que con esto te desaltas el coste ¿no? seguro que hay algún tritón caro digo yo ¿no? no, nunca había visto esta carta me acordaría de ella ¿por qué no se ha jugado esta carta nunca? ¿o por qué no me suena? ¿o por qué es la primera Ángela Bienvenida? pues porque ella misma no es tritón y entonces parece que invertir cuatro de mana en un dos dos y luego otros tres más de mana en un mazo de tritones sin ser tritón aunque sí que es cierto que te busca un tritón pues bueno como que pierde bastante gracia la inversión de siete de mana y una carta que no hace nada para buscarte un tritón en el mazo y ponerlo en juego y quizás estoy diciendo seguro que hay algún tritón caro pues lo mismo te pones a repasar los tritones de Magic y a lo mejor no hay ninguno que sea como que ¡buah! lo juego y ya gana la partida a lo mejor no entonces por eso esta carta al final yo al menos no la recordaba no la conocía Seal of Removable hay uno por cada color un sello por cada color el blanco lo vimos el otro día muy bueno se jugó mucho y seguramente a día de hoy se siga jugando destruye artefacto de encantamiento era un desencantar bueno pues el azul es un encantamiento lo pones sobre la mesa y cuando quieras lo puedes sacrificar para devolver una criatura a la mano de su propietario este es un anular invocación es decir un unsummon pero en forma de encantamiento esta carta también se ha jugado mucho todos los sellos hay uno por cada color con habilidades relacionadas con el color en sí o que hacen referencia a una carta histórica del juego por ejemplo el blanco era un desencantar el azul es un anular invocación el rojo es un choque bueno todos ellos han visto juego no son especialmente buenos dices bueno pero tampoco es tan bueno ya no es tan bueno pero diréis es peor que el original porque si el original era un instantáneo esto es peor lo tienes que jugar dejarlo en mesa y luego sacrificarlo cuando llegue el momento el rival lo sabe estás jugando a velocidad de conjuro el encantamiento la ventaja que tiene esto es que es un permanente que entra en juego bajo tu control de modo que puede disparar otras habilidades es un permanente que posees de acuerdo lo que puede disparar otras habilidades o generar sinergias de algún tipo es un permanente que tienes que sacrificar sinergias 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 ya sabéis y además es un permanente que a lo mejor al sacrificarlo disparas otras cosas bueno mil cosas es que hay mil posibles sinergias que puedes tener por el mero hecho de jugar un encantamiento que entra en juego que hay que sacrificar etc etc en la que no habrá cartas que digan siempre que sacrifiques un permanente robas carta por ejemplo ya está ya métete los sellos así que todos los sellos han visto mucho juego en su momento y han sido jugados en todos los formatos en los que han sido legales desde el bloque construido de máscaras de mercadia al estándar de su momento o el formato extendido o incluso en moderno no sé si el sello se seguirá jugando pero seguro que hay algún mazo que juegas ellos porque seguro que hay algún mazo que aprovecha la sinergia de los encantamientos o de sacrificar o de algo ya digo que no estoy muy puesto a día de hoy en moderno en legacy o en vintage pero vamos una carta que es buena indudablemente buena ¿no? se juega o no se juega a día de hoy sigue siendo la carta buena sleep tight serpent este seguro que es mala ¿vale? es una de esas raras malas que había antiguamente hoy en día las raras son si es por 6 pues un 8-8 vuela a roya seguro hoy en día y no se juega porque hay cosas mejores pero antiguamente había raras malas esta es por 6 es un 4-4 ya está por 6 es un 4-4 pagando 4 lo vuelves a tu mano o sea ya está o sea es malísima ¿no? pagas 6 de mana por un 4-4 por el cual tienes que pagar 4 para subirte la mano ¿para qué quieres subirte la mano? o sea para salvar ¿por qué vas a querer salvar una carta tan mala? es lo que digo a veces también con este tipo de cosas una carta malísima hoy en día si lo miréis las raras como mínimo son muy poderosas como mínimo aunque no se jueguen aunque haya opciones mejores pero no son una caca de este calibre por 6 es un 4-4 es que por 6 es un 4-4 sin habilidades reales Sneaky Homunculus por 2 es un 1-1 que no puede bloquear o ser bloqueado por criaturas de fuerza 2 o más poco útil ¿vale? muy 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 poco útil porque al fin y al cabo por 2 solamente es un 1-1 que no puede bloquear tampoco criaturas de fuerza 2 o más no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza 2 o más pero los bloqueos ¿quién los quiere? y más aún teniendo en cuenta que es una criatura de fuerza 1 pero sí el dibujo es suficientemente ridículo como para que yo me dé bastante la atención Stronghold Biologist por 3 es un 1-1 humano Spellshaper Spellshaper no sé cómo lo traducen en Magic ¿será cambia formas? ¿puede ser? no estoy seguro yo de eso no hay más explicación ni nada ¿vale? ¿qué está diciendo aquí? ah, vale aquí a la derecha nos dan un pequeño detalle y es que esta carta forma parte de un mural ¿no? el maquinista y el biologist forman parte de un mural ahora lo vemos ahora le echamos un ojillo que me hace ya me aplica la curiosidad por 3 solamente es un 1-1 pagando 2 girándolo y descartando una carta de tu mano contra este un hechizo objetivo de criatura una inversión de mana muy alta son 5 de mana en total hay que descartar cartas solo es una caca de bicho 1-1 y además solo contra esta criatura razones más que suficientes para que la carta no sea especialmente interesante vamos a abrir el mural ah, vale es que estaba diciendo pero si son iguales las cartas no, no son iguales es que el mural no está partido justo por la mitad ¿vale? y separado en dos partes sino que vemos este personaje que no sé quién es ahora mismo hasta aquí vemos a este personaje y hasta aquí vemos el personaje ¿de acuerdo? o sea, como que habría que poner las cartas una sobre la otra y tapar una parte de ellas para que viésemos el mural al completo es una mesa redonda en la cual están estos dos habría que poner una carta sobre la otra para tapar ese personaje que aparece por duplicado en ambas Stronghold ah, bueno y justo a continuación el maquinista de la fortaleza ¿no? por 3-1-1 este lo que hace es exactamente igual contra este hechizo que no sea de criatura pues un poco por lo mismo que os he dicho antes aquí podemos ver la imagen al completo bien no con la imagen duplicada no sé por qué seguro que hay una historia una explicación detrás de todo esto pero seguro que el dibujante bueno la dibujante ni más ni menos que Teres Nielsen mandó este dibujo pensando que era una carta y por algún motivo dijeron no, vamos a hacer dos cartas y dijeron pues partimos el dibujo por la mitad y ya tenemos dos dibujos seguro que hay una historia detrás de ello parecido a lo que os acabo de comentar o algo por el estilo bueno interesante las dos cartas interesante la historia del mural vale, curioso además Teres Nielsen que es una de las mejores dibujantes de la historia de Magic por muy polémica que haya sido su por muy polémica que haya sido ella en los últimos años con sus comentarios pero realmente una dibujante crucial en la historia de Magic por ejemplo es la dibujante del Force of Will de la Force of Will de la Fuerza de la Voluntad que es una de las mejores cartas del juego de todos los tiempos el mejor contra hechizo posiblemente de todos Stronghold Zeppelin bueno Zeppelin es que a mí no me sale ese sear vale, lo siento por 4 es un 3-3 vuela barco ojito ship barco dijeron no, no, no porque es un humano no lo entiendo es un Zeppelin vale, los Zeppelins no son personas los Zeppelines son son naves vale son aviones son naves voladoras el caso es que no es es un ship es un barco volador de acuerdo no es un humano un Zeppelin bueno, cualquier caso por 4 es un 3-3 vuela que solo puede bloquear voladoras mala, mala por 4 solo es un 3-3 y encima no puede bloquear criaturas que no vuelan así que nada anecdótica Submerge por 5 instantáneo si un oponente controla un bosque y tú controlas una isla puedes jugarlo gratis vale ya veis que entonces por tanto es una carta orientada al banquillo para que cuando juegues contra verde o que un rival que lleve bosques esta carta la metas porque la puedes jugar totalmente gratis de 5 pasa a 0 o sea es una diferencia de coste enorme instantáneo pones la que trae objetivo en el top del mazo del controlador es una carta que es buenísima contra verde y lógicamente los banquillos de la época pues jugaban esta carta contra el color verde súper eficiente es que además no es que la devuelva a la mano es que la pone en el top por tanto es ventaja de cartas bueno no es que sea ventaja de cartas es que no hay pérdida de ventaja de cartas al jugarla trickster mage por un mano azul es un 1-1 tiene un dibujo que parece de otra época más antigua esto es año 2000 parece del 94 el 95 de dark o foreign empires o algo de ese estilo bueno por un 1-1-1 human o sea humano spell shaper no sé si spell shaper cambia formas en español en magic bueno por un mano azul lo giras descartas una carta de tu mano y gira o endereza artefacto criatura o tierra la habilidad no es mala del todo el problema que tiene esta habilidad es el coste y es que pide descartarse una carta de la mano en estos años había pocas cartas que te descartaban cosas de la mano que a veces genera sinergias pero por otro lado también había muy pocas sinergias con descartar cartas de la mano así que supongo que esta carta no vio mucho juego yo no la recuerdo ni la conocía wandering eye por 3 es un 1-3 vuela los jugadores juegan con sus manos reveladas pues a ver por 3 solamente es un 1-3 vuela y al tener un efecto simétrico te favorece tanto como favorece al oponente no es una carta demasiado buena ni interesante ni relevante casi ni para formato limitado y llegamos al color negro no quiero spoilers ya seguiremos con el color negro en otro momento así que wow me lo he pasado súper bien ya sabía yo que el color azul de nemesis iba a ser una gozada me he enrollado muchísimo y este vídeo ha durado mucho más de lo que yo esperaba así que no me entretengo más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!